¡Hola, hola! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Hoy jueves 19 de octubre se conmemora, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Y obviamente nos unimos a este día, no hoy, sino todos los días. La prevención está en nuestras manos, está en la información, está en la empatía que nosotros logremos desarrollar con todas las mujeres. Bueno, no es exclusivo de las mujeres, pero sí mayormente nos afecta a nosotros. Pero el tema de la prevención, el tema de la información puede salvar muchísimas vidas. Por eso hoy nuestro programa está dedicado para empezar a todas esas mujeres valientes, guerreras que han tenido que atravesar por este proceso en su vida y que han salido adelante. Para las que no lo lograron, pero lucharon también y dejan seguramente un gran legado y toda su presencia en sus familias y en el mundo que impactaron. Pero también va dedicado a todas las mujeres que tenemos que estar, mejor dicho, alertas y cada vez... Y a las que están remando en este momento. Y a las que están hoy en día luchando por eso. Para todas ellas entonces va nuestro programa. Por eso hoy nos vestimos de rosa especialmente y tenemos ese... Menos la despistada. Una de estas no es como las otras, adivinen quién será. Pero no, pero hicimos un buen... Eso es lo más importante y en el recordarnos todos los años que hay que ir a hacernos nuestro examen. Saludamos al doctor Jorge Alexander Rodríguez, el ginecólogo oncólogo, quien nos acompaña a esta hora del programa precisamente para hablar del tema de cáncer de seno. Bienvenido doctor, qué bueno tenerlo acá. Muchísimas gracias Olga, muchas gracias a todos por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes. Yo para empezar quisiera preguntarle algo que puede sonar muy ignorante, pero a veces tengo esa confusión. ¿Es cáncer de seno o cáncer de mama? Técnicamente es lo mismo, simplemente es un tema diferencial de la región donde se trabaja. Hay partes donde nos llaman seno, partes donde nos llaman mama, pero técnicamente es lo mismo. Pero ya que estamos haciendo esas preguntas que podrían ser muy obvias, ¿cierto? Y qué bueno uno poderlas hacer sobre todo en esta época. ¿Por qué? O sea, obviamente sé que todo nuestro cuerpo podría ser propenso a un cáncer, pero ¿por qué normalmente es tan agresivo en las mamas? O sea, ¿por qué ahí? No, o sea, neoplasias tenemos en todas partes del cuerpo. Sí. Lo que pasa es que dentro del seno o en el seno, en la mujer es el que es más frecuente hoy en día. Y la agresividad es variable. Hay tumores de seno que son poco agresivos, que son muy lentos, que se desarrollan a partir de, o desde, en varios años. Y hay tumores de seno como uno que se llama triple negativo, que es como el más agresivo, el que tenemos menos medicación también. También depende mucho de la tecnología. ¿Y de dónde se aloje también? De dónde se aloje depende también más de los sitios que aborde. Si es un solo sitio, es más tratable, así son dos o tres sitios dentro del seno, que va a ser más difícil y posiblemente se va a requerir más una mastectomía. Entonces depende mucho de la tecnología. Hoy en día este tumor que llamamos triple negativo, que es el más agresivo, es donde menos medicación tenemos disponible que realmente sirva. Entonces ya se está apuntando ahorita a la investigación. Los otros tumores que se llaman unos hormonales positivos, que se llaman luminales, o lo que se llama GER positivo, tenemos muy buena medicación y muy buena tecnología que está haciendo que esas sobrevidas sean mucho, mucho mayores. Incluso muchas veces estaban dando ya de curación, que es muy importante. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de seno, doctor? La incidencia del cáncer de seno es muy variable, pero nuestro medio para ser más efectivo es de alrededor de 70 por cada 100 mil mujeres. Eso no dice nada para ninguna persona que no entiende de pronto el lenguaje médico. En Estados Unidos es alrededor de 120 o 150 por 100 mil. Aquí teníamos más o menos 40 por 100 mil. Ahorita vamos en 70. La modernidad y la vida que llevamos hoy en día incrementa más la incidencia. Pero es una cifra muy real que impacta mucho a la gente que lo entiende, es que para este año 2023 esperamos alrededor de 16 mil mujeres con cáncer de mamá solamente en Colombia. Así que es una cifra bastante alta y que nos implica muchísimo trabajo de todo el sector salud que estamos implicados en este tema. Se habla mucho y se insiste mucho en el tema del autoexamen. Pero también hemos escuchado o hemos leído alguna información que habla de que cuando durante el autoexamen una mujer palpa, digamos, un bulto o un cuerpo extraño, digamos que ya tiene posiblemente un tamaño que puede indicar que está en un estado avanzado. Hablemos de la importancia y la efectividad del autoexamen y qué hacer cuando se presenta, digamos, alguna anomalía en él. Sí, Lucero. Dentro del otro examen de mamá tiene mucha importancia porque lo primero es que la mujer debe conocer sus senos, debe conocer su cuerpo. Nosotros como ginecólogos y como mastólogos, lastimosamente vemos que hay muchas mujeres que llegan a los 50 años y no saben qué es la vulva, no saben qué es un seno, nunca se han tocado un pezón, nunca se han explorado su vagina por dentro, que es importante. Entonces, lo primero es que la mujer se conozca, porque si la mujer se conoce, pues va a poder entender cuando hay algo anormal, ¿cierto? Si tú como mujer cada año, perdón, cada mes estás tocando tus senos en el momento de la menstruación, que es cuando se inflama un poco, o si no hay menstruación cada mes por fecha, tú vas a conocer y explorar tus senos de manera circular, de manera de arriba hacia abajo, como quiera conocerlos, pero que se conozca. De tal manera que cuando aparece una masa anormal, algo atípico, usted va a decir, aquí hay algo que no es normal, duela o no duela, y ahí se debe consultar, ¿cierto? De hecho, el otro problema es que en nuestros medios, pues no tenemos la mejor detección temprana, entonces, de hecho, les cuento que la gran mayoría de pacientes nuestras, el 70%, 80%, el primer síntoma es que se palparon una masa. Entonces, es muy importante, depende de la región donde estén. En Italia, donde tienen un programa de tamización de cáncer de mama muy bueno, y a la paciente le llega una carta cada año que tiene que hacerse la mamografía, si no tiene determinada sanción, aquí no pasa eso. Entonces, ¿qué hacen las mujeres acá? Pues muchas hacen la mamografía, pero muchas otras se están tocando. Cuando se palpan ese nódulo por primera vez, es la primera oportunidad. Y nosotros también como médicos, es la primera oportunidad. Ahí debemos, una vez que la paciente consultó, porque ella consulta rápidamente, actuar muy rápido para que así el tumor esté un poquito más grande, de que si fuera por mamografía, se pueda tratar a tiempo, que es lo otro importante. A mí, tengo que admitir que la cifra me generó como que increíble que en vez de disminuir esto vaya en aumento, y siquiera quisiera conocer cuáles serían esos factores, tantos externos como internos, que harían que muchas de estas mujeres, incluyéndome, estemos dentro de esa cifra, que en vez, vuelvo y repito, disminuir, sigue aumentando. Sí, claro que sí, Sandra. Es complejo el tema porque hay muchísimas variables que hacen que el cáncer de mama esté en aumento. No solamente el cáncer de mama, todos los cánceres de mama. Yo te doy una cifra de 16.000, pero hay una cifra todavía más impactante. Para el 2040 esperamos que sean 30.000. Hombre. La cifra se va a duplicar. Entonces, todos trabajamos mucho alrededor de la detección temprana y es muy importante, pero si nos damos cuenta, no lo estamos disminuyendo, lo estamos desaumentando. Y entre otras cosas también, porque es que antes se hablaba de que era una enfermedad de mujeres mayores, y ahora estamos viendo la presencia de estas enfermedades en personas cada vez más jóvenes. Sí, el 35% de las mujeres tiene menos de 50 años. Sí, y este año, para los que pronto no lo sabían, ya por primera vez en muchísimos años en estudios e investigación, se descubrió que el cáncer a nivel general se está incrementando en personas mayores de 50 años. Factores de riesgo, como nos pregunta Sandra, la mala alimentación que tenemos hoy en día, sobre todo el tema de ultraprocesados, harinas también, azúcares, ¿cierto? Comer más de la cuenta, que es muy importante también que no lo debemos hacer. El sedentarismo incrementa el riesgo de cáncer, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo para los que todavía lo consumen. La contaminación, nuestra ciudad lastimosamente es muy contaminada. Ustedes saben que todo eso también termina repercutiendo. Esto, por ejemplo, es una zona muy contaminada de la ciudad. Así que todo eso hace que tengamos al final mayor incremento en la posibilidad de riesgo de cáncer de mamas. Se decía mucho también que como la gente vivía más, porque hoy en día vivimos más, las mujeres están alrededor de los 90 años, ya casi en Colombia, entonces tenían más riesgo de cáncer. Pero estamos viendo que no es en viejitas, perdón, mujeres mayores, es en mujeres incluso menores. Entonces, ¿qué está pasando? Se dice que lo que está sucediendo es que hoy en día estamos viendo la repercusión de esa mala alimentación de los 80 y los 90. A los que nos criaron la punta de cereales y leche, eso nunca se hizo en la historia de la humanidad, hoy en día se hace y se está viendo la repercusión ahí, entre otras teorías, no es la única, pero entre otras teorías. Claro, y eso se suma el factor hereditario, el consumo. Como ahorita usted nos aclarará, porque vamos a tener una segunda parte, doctor, si de pronto el uso de pastillas anticorpsil conceptivas o el uso de terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, podría también incidir en la protección de cáncer. Sí, que fue tan raro, que ahora se están poniendo a usar. Exacto. ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? Si ustedes tienen preguntas o comentarios acerca del tema, el consultorio sigue abierto a través de Instagram, a través de la línea de WhatsApp o la línea telefónica, nos estamos comunicando. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más de más. Increíble. Yo cuido de mí. Yo cuido de mí cuando hablo de mi cuerpo y le presto atención. Cáncer de mamá. ¿Quién conoce bien sus celos? Conocerlos bien hace la diferencia. Yo cuido de mí cuando me hago el autoexamen. Eso me permite estar vida. Frente al espejo o en la ducha, me regalo tres minutos. Pongo mis manos en la cintura, incline y giro mi cuerpo y observo mis mamas para identificarse hay abultamientos, hundimientos, zonas enrojecidas, cambios en la piel o desviación del pezón. Después, levanto mi brazo e inicio con la yema de mis dedos y una ligera presión. Movimientos circulares en la axila. Bajo lentamente y palpo cada seno cuidadosamente desde el borde hasta el pezón. Presiono el pezón para confirmar que no haya ningún tipo de secreción. Yo cuido de mí cuando aprendo a conocer mis senos para poder identificar cualquier cambio a tiempo y consultar de inmediato. Yo cuido de mí cuando me realizo cada año una cita ginecológica. Yo cuido de ti cuando te comparto este mensaje, porque tu vida hace que la de muchos sea color de rosa. Te invito a que hagas lo mismo y seamos juntos una cadena de vida, porque yo soy consciente de mi cuerpo. Yo cuido de mí. Gracias por compartirla. Sigue con nosotros el doctor Jorge Alexander Rodríguez, el médico ginecólogo, oncólogo, hablando hoy del cáncer de mama. Y veíamos como en el video no solo basta con hacerse el autoexamen en la parte del seno, sino que hay que tocar también las partes de la axila. ¿Cierto doctor? Sí, sí, es muy importante la axila porque ahí es una de las partes donde primero se puede diseminar el cáncer del seno. Él busca su principal órgano del granaje linfático o área en esa zona de la axila. Entonces también hay que tocar la axila. Ahí puede haber muchos bultos, cambios, también porque puede haber inflamación y otras cosas, pero es importante tocarla también para conocerse. Bueno, y nos habíamos quedado, doctor, gracias por permanecer con nosotros, nos habíamos quedado en el tema de los factores. Y ya nos había mencionado varios de ellos, pero ¿qué tanto inciden métodos anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, la herencia también? Sí, tiene mucho que ver. Lo primero es la herencia. La herencia influye en el 20% de los cánceres de mama como máximo. Muy bajito. Es bajito. Realmente siempre nos han dicho que es hereditario, pero no. El 80% de los cánceres de mama son de nuevo. De nuevo, es que en la familia no hay nadie con cáncer de mama o hay por allá una tatarabuela que tuvo un cáncer de colon. No tiene nada que ver. Entonces, en este caso, la mayoría son de aparición espontánea y por eso no nos debemos confiar de que como en mi familia no había, a mí no me puede dar. No, la gran mayoría son espontáneos. En cuanto a la anticoncepción, la anticoncepción incrementa el riesgo de cáncer de mama. Todo tipo de anticoncepción hormonal. Eso es claro. Pero sí tenemos que hacer una salvedad ahí. Eso es una especie de negocio, perdón, de negocio, pero visto en el buen sentido, de acuerdo más bien en la OMS. ¿Por qué? Porque si las mujeres no planifican, pues imagínense cómo estaríamos hoy en día, ¿cierto? Estaríamos todavía en los años 50. Entonces, el riesgo se incrementa más o menos un 1.5, 1.6%, que es importante. El riesgo absoluto es alrededor de un 16%, pero sabemos que estamos evitando abortos, ¿cierto? Mucho aborto, mucha muerte de infección por aborto, mucho bebé que no debería nacer, pues obviamente, con todo el tema de anticoncepción y todo el tema del desarrollo de la mujer, ¿cierto? Si no fuera por la anticoncepción, pues las mujeres no habrían podido desarrollarse como hasta el día de hoy lo hemos visto y que lo hacen de manera maravillosa. Entonces, nos toca hacer un poco de balance y no es buena idea pensar en planificar con métodos no hormonales, porque no son generalmente los más eficientes, son los menos eficientes los que más embarazos traen. Hablemos de la terapia hormonal de la que le preguntaba. En cuanto a terapia de la terapia hormonal, hace 20 años se hizo un estudio que se llamó el WHOI, fue muy famoso a nivel mundial, porque hace 20 años, no sé si a ustedes les tocó, pero la mayoría de mujeres tomaban terapia de la terapia de la terapia hormonal. Mi mamá, todas las señoras tomaban terapia de la terapia de la terapia hormonal y se mantenían muy juveniles y muy bien. Al final se demostró que el tomar estrógeno más progestágeno, que son la hormona femenina, esa combinación incrementa lo mismo, incrementa más o menos un 26% del riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, después con el tiempo vimos que no eran cáncer de mama tan agresivos, entonces los pacientes podían, digamos, que manejar hasta cierto punto, pues, ese cáncer. Ahora no queremos que eso suceda. Entonces, cuando es obligatorio, hay pacientes muy enfermas por la menopausia, por los calores que a veces realmente se ve, que no pueden vivir, que están muy incómodas, que su calidad de vida está muy alterada, también problemas urogenitales, o sea, de todo el tema que tiene que ver con vejiga, orina y con vagina, que están muy alteradas en este punto. Se puede usar terapia de reemplazo hormonal con algunas precauciones. El punto es como todo, no para todas, pero tampoco para ninguna, y evaluando los riesgos, mamografía cada año, ecografía, visitas a un mastólogo. Entonces, con esto vamos a poder tener realmente un, darle la terapia de reemplazo a las mujeres que lo necesitan, no a todas, porque entre otras cosas no todas las mujeres lo necesitan. Tenemos preguntas de nuestros televidentes, así que vamos a aprovechar, doctor, su visita y obviamente las inquietudes, así que claro, para que aprovechemos entonces y mostremos cuáles son las inquietudes. Dice, ¿cómo hacerse el autoexamen de seno si tengo implantes mamarios? Aquí hago la salvedad, que el video que estábamos viendo va a quedar, o ya está en el Instagram y en el Facebook de las tres gracias, para que revisen, porque el paso a paso del autoexamen está maravillosamente bien hecho. ¿Es el mismo para las mujeres que tienen implantes? En términos sencillos, sí, pero esta pregunta es muy importante porque realmente es muy común. Ahí vienen dos cosas, una, el autoexamen. Entonces, recordemos que los implantes mamarios, los que trabajamos en ginecología, oncología, como astología, también como en mi caso, los implantes mamarios van por detrás del músculo, en muchos casos, sobre todo aquí en Latinoamérica, o por delante del músculo. Por detrás del músculo va a quedar un implante más alto, con el tiempo el seno va a caer, porque es lo natural. Entonces, el seno va viendo que va cayendo y el implante se conserva alto porque está detrás del músculo, o cuando está por delante del músculo, el implante va a caer con el seno. Entonces, hay algún tipo de importancia para que lo tengan presente, porque muchas veces la paciente empieza a sentirse la bola aquí encima y la bola que se palpa es el implante, ¿cierto? Mientras que abajo está el seno. Entonces, hay que saber dónde está el seno, es muy importante. Es como lo hacen de una manera relativamente sencilla, que es, pone la mano debajo, levanta el seno, pone la mano encima, hace una atracción muy suave, lo que queda por detrás del pulgar es el implante, y a partir de ahí va a empezar a palpar el seno. Lo mismo, en forma circular, de arriba hacia abajo. ¿Eso se puede mover así? Sí, claro que sí, si el implante se mueve, es lo que yo te decía ahorita, que a veces no nos tocamos, usted el implante lo puede balancear casi que para donde quiera, y además es adecuado, pues entre comillas, un pequeño consejo, que se masajeen el implante para una vez para la otra, para que el seno, el implante no se, no se, todos forman cápsulas, no se contracture, no se quede duro, empieza a subirse, a generar dos limones, entonces es bueno moverlo todos los días en la noche, cinco a diez minuticos, además del masaje en el seno, también lo recomendamos mucho para mantener la turgencia del seno. Entonces, esa manera, y lo otro es la mamografía. Muchas mujeres creen que porque tienen implante, la mamografía les va a doler más, les va a molestar más, pero no, hay unas maniobras especiales para en la mamografía también acomodar el implante para que el seno sea el que quede ahí y se pueda ver directamente la lesión. ¿Y la ecografía? La ecografía también es obviamente muy importante, hay que realizarla y no altera tampoco mayor problema con el implante, además, otra vez entre comillas, me disculpan, las pacientes que tienen implante mamario deben consultar una vez al año a su mastólogo, y deben hacerse por lo menos una ecografía anual, porque ahorita hay unas enfermedades que se llaman enfermedades asociadas a los implantes mamarios. Es otro capítulo también gigantesco, pero ahí ha incluido dos cánceres en ese tipo de problemas. Entonces, también es muy importante y cuando quieran, obviamente, lo conversamos también. Pero qué, por favor, qué caja de sorpresas este invitado. Sí, sí. Mira, aquí nos dice otra televidente que sí es cierto que las mujeres que alimentan al bebé tienen menos riesgo de contraer cáncer de seno. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque el seno tiene ductos, se conforman en ductos y los bolillos se llaman. Y para que esté diseñado un seno, realmente, pues somos mamíferos, todos somos mamíferos, los senos están diseñados para acumular y secretar leche durante la lactancia. ¿Qué hace esa secreción de leche todo el tiempo, 24-7, cuando la mujer está lactando? Que puede ser nuestros homo sapiens antiguos, lactaban hasta tres años los bebés. Entonces, solamente eran tres años depurando leche a través de esos ductos. Esos ductos se hacían como un lavado, esa es la palabra, un lavado diario todo el tiempo. Entonces, si aparecía alguna celulita, pues se iba en el lavado, en la leche y se la tomaba el niño que no pasaba nada, o la niña. Pero hoy en día, pues las mujeres tienen uno o dos hijos máximo, eso es real, eso lo sabemos. Y por el trabajo y todo eso, lactan máximo seis meses, un año y mucho. Entonces, ya no es tan protector como se creía. No alcanza a ser tan protector, realmente. Vamos con otra pregunta. Dice, buenas tardes, me encuentro en tratamiento con unos nódulos en los senos. Cada seis meses me hacen ecografía. Tengo 35 años y hace seis años los tengo. ¿Es normal que duela? ¿Se puede convertir en cáncer? Con esa es una pregunta que también no sé si sea mito o realidad. Si duele, no es cáncer. Y si no duele, corra. Entonces, ahí hay de los dos. Entonces, de pronto, rápidamente, el cáncer de mama, digamos que por norma, no duele. Eso. Casi que ningún cáncer duele. Ningún cáncer en estadio temprano duele. Casi que una forma del cáncer invadir el cuerpo es evitar el dolor. Calladito. Calladito. Entonces, siempre le decimos, cuando te duela, si es un cáncer, preocupe, porque ya no es un cáncer temprano. Entonces, solamente el 7% de las pacientes con cáncer de mama cursan con dolor al inicio. O sea, muy poquitas. 93% no. Entonces, por eso, ahora, si tiene un nódulo y le duele, no se quede tranquila, que es que no tiene nada. No, tiene que consultar. Tiene que consultar, como dice nuestra paciente, tiene que ir, porque puede tener nódulos, que son fibroadenomas, nódulos sólidos. Puede tener quistes, que también a veces toca adrenarlos, puncionarlos. Puede tener algún problema asociado al implante, también que es importante. Puede tener una infección. Hay 10, 15 enfermedades mamarias benignas que tocas todo el tiempo, estar pendiente y que a veces son precursoras de cáncer. Tener nódulos mamarios benignos no es un precursor de cáncer. Muy difícilmente se convierte en un cáncer. Casi que la posibilidad es casi que nula. Pero esta paciente, como cualquier otra mujer, puede tener un cáncer en el futuro. Entonces, tiene que estar consultando constantemente. Por último, nos pregunta el doctor, perdón, ¿hasta qué edad se recomienda hacer la mamografía? Bueno, la mamografía, entonces les voy a hablar primero de la ley. ¿Qué dice la ley colombiana? Dice que entre los 50 y los 69 años, cada dos años, realizar una mamografía. Eso. Esa es nuestra ley. Pero ya les dije que el 35% de los pacientes estén de menos de 50 años. Entonces, en muchos países se debate si debe empezar a los 40. Nuestra recomendación en general es que si la paciente tiene la posibilidad de a los 40 hacerse una primera mamografía, es ideal. ¿Cierto? Pero generalmente va a tocar o conciliarla con su médico o hacerla particular. Pero creo que una alcancía ahí vale la pena una monedita para que se pueda hacer ahí al final su mamografía, por lo menos a los 40, 45 y 50. Y si no, también los senos, recuerden que son muy densos. Densos es que tienen mucho tejido mamario activo por las hormonas de la mujer. Entonces, entre 40 y 50 nos gusta mucho la ecografía en esa época. Porque nos ayuda más a detectar mejor lesiones porque la mamografía detecta mejor lesiones en mujeres de posmenopausia, o sea, por encima de los 50 años. Porque el seno ya es más grasita, ya no tiene tanto hormona, entonces se deja ver mejor. Una mujer de 42 años que se haga una mamografía casi que siempre le va a decir, complemente con ecografía. Entonces, ahí tenemos una unión entre esos dos, entre mamo y eco y su médico que tiene que saber, obviamente orientada a la paciente. Pues, doctora, estamos súper agradecidas, encantadas con su presencia en el programa de todo lo que nos ha explicado. Creo que va a ser de gran utilidad, es de gran utilidad para todas nosotras las mujeres y ojalá podamos contar con su presencia en otra oportunidad. Sí, claro que sí, siempre, estamos con todo el gusto. ¿Hay alguna red social a través de la cual usted ponga información para poder seguirlo? Sí, claro, sí, claro. Yo soy Alexander Ginecólogo, Alexander Ginecólogo, perdón, Alexander Gineconcólogo en Instagram y en TikTok y también en Facebook como Alexander Ginecólogo Oncólogo. Gineconcólogo. Gineconcólogo, sí, Alexander Gineconcólogo. Imagínate, si casi no lo dijiste, no lo que pensamos. Es el único que aparece ahí, pero cuando lo van escribiendo les va apareciendo ahí de primerito. Y también mastología, que es la otra área que nos dedicamos más específicamente a todo lo que tiene que ver con cáncer de mama y patología mamaria. Tenemos que volverlo a invitar para que hablemos de cuáles son las enfermedades asociadas a la prótesis. Con todo el gusto, porque hoy en día es muy importante y hay un tema ahí, la palabra no es moda, sino que está muy frecuente hoy en día, que es el tema del retiro de los implantes. Gracias. Es una decisión que hay que tomar bien a conciencia, se puede hacer, pero con información adecuada. Me encanta. Mejor dicho, doctor, ¿usted qué va a hacer mañana? ¿Cuándo se está grabando? ¿Cuándo se programa ahí una vez? A esta hora. A esta hora. A esta hora, mañana estoy libre, con todo el gusto. Pero buenísimo. Ya vio, toma la palabra y quedó grabado, ¿sí o no? El doctor vuelve. Muchas gracias. Gracias. Gracias.